4 años, 7 meses y 22 días, es el tiempo que una religiosa colombiana duró en poder de un grupo yihadista relacionado con Al Qaeda. Hoy a las 2 y 30 de la tarde un trino del presidente de Malí anunció la libertad de la hermana Gloria Cecilia Narváez. Abro comillas, liberación este día 9 de la religiosa colombiana Gloria Narváez. Fue secuestrada el 7 de febrero de 2017 en Carangazo, en el círculo de Coutiala, en la frontera entre Malí y Burkina Faso. La presidencia de Malí saluda el coraje y la valentía de la hermana, cierro comillas. El episcopado colombiano celebró la noticia. Con inmensa alegría doy el anuncio de la liberación de la hermana Gloria Cecilia Narváez, religiosa de la congregación de hermana Franciscano de María Inmaculada. Hace poco fue liberada allí en Malí, África.